Esto es información de último momento, porque la policía y la justicia italiana apresaron a un empresario argentino. Estamos hablando de Pablo Cosentino. ¿Motivo? Bueno, estafas en el fútbol, puntualmente en el Catania, junto con el presidente del Catania, Antonio Pulvirenti, otros empresarios también vinculados al fútbol italiano, y Pablo Cosentino, el empresario argentino, están detenidos. Están acusados de haber comprado partidos para evitar que el Catania descienda. Reiteramos entonces, en el marco de una gran investigación que se está haciendo en el fútbol italiano, Pablo Cosentino, con otros empresarios de origen italiano, está detenido, es empresario vinculado al Catania, y reiteramos, está acusado de haber comprado, junto con otros empresarios, partidos para evitar que el Catania descienda en el último campeonato. Amplaremos.